Hola a todos, soy Daniela Díaz Marín, estudiante de décimo semestre del programa Administración de Empresas de la Universidad Libre y emprendedora de Casada Agujas, una empresa dedicada a la confección y comercialización de programas para vestir, constituida hace 5 años. Sin lugar a duda, el esparcimiento del COVID-19 afectó en gran medida el funcionamiento normal de la empresa, desde la provisión de materia prima hasta la comercialización del producto terminado. Por este tipo de razones y con base en la conjuntura actual, el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo de la Universidad Libre promociona la décima feria empresarial para crear una red solidaria que asesore, motive y potencialice los emprendimientos de los unilibristas, promoviendo la comercialización de sus productos mediante herramientas tecnológicas. Sin crisis no hay cambio, sin cambio no evolucionamos, precisamos de insistir, persistir y no desistir en innovar para que juntos superemos la crisis del COVID-19. Gracias por ver el video.